Entonces eran reales y bueno pues como que el asunto tuvo a bien estar candente algunos meses, tal vez un año, un año y medio y al paso del tiempo se olvidó y de pronto surge ahí en 1983 un cantante con las mismas características físicas que Pedro Infante con el mismo estilo de canto, con muchos de los antecedentes que tenía Pedro Infante en su tiempo y empieza a cantar de 1957 a 1983 de la misma edad que Pedro Infante tendría si estuviese vivo, etcétera, etcétera Y todos estos datos de pronto empiezan a centrar la atención y vamos a tener este reportaje en unos 5 minutos Bueno antes, yo ya compré la idea, yo no conozco el reportaje y ya te la compré porque además yo me confieso fan de Pedro Infante Pero vamos a ir con Pedro, con Antonio Pedro, pero antes vamos al helicóptero de televisión Después de casi 40 años el pueblo sigue añorándolo Hay quienes creen que Pedro Infante no murió, que sigue entre nosotros y que además sigue cantándole a su chorreada la célebre amorcito corazón Pedro Infante Cruz murió el 16 de abril de 1957 a la edad de 40 años Víctima de un accidente aéreo sucedido bajo misteriosas circunstancias en la ciudad de Mérida, Yucatán Desde el momento mismo de su muerte la sospecha pública se levantó sobre el caso En primer lugar porque Pedro se encontraba en la cúspide de su carrera y parecía difícil que un personaje tan cotidiano pudiera de pronto desaparecer En segundo porque el cadáver de Pedro Infante nunca se pudo reconocer plena y satisfactoriamente Desde hace ya 38 años no han dejado de gritar las voces que aseguran que Pedro Infante vive Debido al clamor cada vez más generalizado, ya que en los últimos 12 años, a diferencia de los anteriores 26 Existe de hecho una persona a quien innumerables mexicanos señalan como el verdadero Pedro Infante en vida Televisión Azteca se abocó a realizar esta investigación, la cual le presentamos, no sin antes hacer la siguiente aclaración Por más elementos que este u otro medio presenten para tratar de determinar si en realidad vive Pedro Infante De hecho jamás podrá ser oficialmente probado, ya que legalmente Pedro Infante está muerto Antonio Pedro es el nombre de este misterioso personaje de quien miles de personas aseguran es en realidad Pedro Infante Tan misterioso como su vida, ya que se tiene conocimiento de él cuando salió a la luz pública a cantar en la primera mitad de los 80's Cuando tenía alrededor de 65 años de edad Hoy en día tiene 77, exactamente los mismos que tendría Pedro Infante Para los medios de comunicación es difícil llegar a Antonio Pedro, ya que él, en lo posible, rechaza cualquier entrevista Especialmente en televisión, por esta razón tuvimos que ir de sorpresa a una estación de radio donde hizo una presentación en vivo Normalmente contesta con evasivas a las preguntas directas a su persona Y de hecho pide, alegando respeto al público, que no se toque el tema de Pedro Infante durante la entrevista Empieza de manera pública a cantar Se podría decir en el año 1983 Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla Desde el 83, ¿qué sucedía y qué fue lo que sucedió después del 83 que ya apareció de manera pública Antonio Pedro ya como, bueno, ya como un señor maduro, de edad ya madura Con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo Usted es de, bueno, del norte, del noroeste, del noreste, ¿usted es de Sinaloa? Yo soy del norte del país, es todo Desde hace tiempo yo, yo mismo lo he visto, mucha gente lo ha visto Y no sé por qué, no sé si usted lo sepa Hay mucha gente que lo relaciona y usted varias veces lo ha negado Cuidado con lo que se va a hablar, con respeto al público Sí señor, me adelanté Así es, ¿Antonio Pedro se parece a alguien? A Antonio Pedro ¿Admira a alguien Antonio Pedro? A mi país y a la gente de mi país ¿Usted me puede decir por qué o de dónde nace la tendencia del público? Porque es sobre todo del público que dicen que usted tiene mucho parecido en muchos aspectos a Pedro Infante en este caso ¿De dónde nace? ¿Por qué? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace este? ¿El público? Sí No sé ¿Usted está entrado esto? No, sí Sí ¿Por qué? No sé No sé por qué Pero como cantante aseguran que su parecido con Pedro Infante es muchísimo Viva la gente Yo aplaudo al público Gracias Existe una historia que se repite en las personas allegadas a Antonio Pedro Y no desconocida por las que conocieron a Pedro Infante antes de 1957 Que explicaría el cómo es que se encuentra vivo o muerto Presuntamente Pedro Infante tenía una relación amorosa con la amante de un político de primer nivel de aquella época Cuyos nombres reservamos por razones obvias Este, lleno de celos y despecho, instruye a un grupo de gente para matar al actor Este grupo de sicarios, como el resto de México, adoraba a Pedro Infante Y deciden salvarle la vida a espaldas del político Poniéndolo en aviso e instruyéndolo para que tome medidas apropiadas para su desaparición El grupo de matones consigue a una persona con la complexión física del cantante y lo matan A esta persona le ponen objetos personales de Pedro Infante Como un esclava que siempre usaba en su muñeca Y se las arreglan para subir el cadáver al avión El cual sabotean con el resultado ya conocido por su victimario y por México entero Antonio Pedro normalmente se maquilla la cara Así, según dicen los que lo conocen bien Se esconde la cicatriz que tiene entre la cabeza y la frente en su lado izquierdo La cual innumerables personas aseguran haber visto Esta supuesta cicatriz sería la misma que tendría Pedro Infante Producto de la placa de platino que se le implantó a raíz de otro accidente aéreo Sin embargo, los que lo conocen, Antonio Pedro Aseguran que ya no tiene la placa Ya que se la cambió por razones médicas Por otro tipo de prótesis hace ya varios años Antonio Pedro evita a toda costa que se le relacione con Pedro Infante Sin embargo, personas que han estado con él sin ser sus amigos Aseguran que cuando se sienta en confianza y de manera informal Platica de detalles de su vida como actor y cantante ¿Cuál es su actitud ante la insistencia del público? ¿De su parecido con algunas otras personas? Este, no, no me molesta Yo aplaudo, viva la gente Deudablemente canta de una manera pues bastante natural Por supuesto, bastante natural Pero también muy parecida al de otras No, no, no Le invitamos a que mañana nos acompañe en esta entrevista Lo vamos a tener aquí Antonio Pedro estará en la primera hora Pero él nos pidió Y estuvimos de acuerdo En no mencionar para nada A lo largo del programa de mañana El nombre de Pedro Infante Hay que decir que Antonio Pedro A quien estamos viendo en este momento Él nunca ha dicho que sea Pedro Infante Pero a su alrededor se ha tejido una especie de polémica Sobre la posibilidad de que pudiera ser Pedro Infante Que no hubiera muerto en un accidente aéreo Y que hubiera estado escondido En el anonimato Durante más de 35 años Entonces, bueno, con esta promesa que queremos hacer pública En esta mañana de miércoles Antonio Pedro Sí, miércoles, ¿verdad? De miércoles, disculpe usted Antonio Pedro ha aceptado venir a nuestro estudio La invitación es a que mañana nos acompañe a conversar con él Vamos a hablar de su trayectoria profesional Vamos a hablar de sus sueños, sus expectativas De qué sigue en la vida de Antonio Pedro Y bueno, hoy le decimos que la polémica está en el aire Y finalmente hemos de cumplir con esa palabra mañana Y no hablaremos de Pedro Infante Y no se vaya a extrañar si no le preguntamos precisamente Al respecto a Pedro Infante Pero inmediatamente, si a usted le toca el tema Él se bloquea y deja de conversar Y sería un desperdicio el no poder platicar De muchas otras cosas muy interesantes con él Bueno, exteriores Valga la redundancia de Televisión Azteca Con la promesa Y con el cumplir haber invitado a Antonio Pedro Realmente más que haberlo invitado Que usted haya aceptado Gracias a Dios Estar con nosotros el día de hoy ¿Cómo está? Bien, muchas gracias ¿Quién es usted, señor? Antonio Pedro ¿Así de fácil o sencillo? Ah, sí ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver sin lentes? Lírico, normal, naturalito Sin problema Que suba un poquito más el... El regreso, sí, por favor Muy bien, señor Le pedimos que se quite sus lentes Lo queremos ver bien Ahorita que empiecen... Ya estamos empezando Ya estamos a la derecha Muchachos, entiendes Ah, ya Muy bien, me parece muy bien Bueno, ¿a qué se dedica, señor? Eso Que ahorita se los quita Pues me dedico a... Ahora que no sé Qué ha sucedido en estos tiempos A cantar A cantar 1983 Febrero Febrero Surge la luz pública, Antonio Pedro Cantando ¿Por qué hasta el 83? 13 de febrero No se oye aquí bien Este... No, no Yo necesito que se oiga más volumen aquí Adelante, que le suban más volumen, Antonio Pedro Eh... Bueno 13 de febrero de 1983 ¿Por qué tanto tiempo en... En regresar, en salir, en cantarnos, en dedicarnos canciones? Es la pregunta Se lo vamos a cambiar para que no batalle usted A ver Bueno No, aquí me digo menos Menos, oye Entonces el verde Bueno A ver si componen esto, por favor Pero, ¿se acuerda que hablábamos de 1983? ¿Por qué tanto tiempo? Porque... Pues, es un caso increíble a la distancia del tiempo Les está hablando un simple amigo vagabundo Muchísimas gracias Adiós, perdón Y al público Adiós y al público Antonio Pedro Vamos a empezar, si le parece, cantando como solamente usted lo sabe hacer ¿Qué nos va a regalar musicalmente hoy? Diga usted, mi cariñito Mi cariñito Me parece muy bien con el mariachi Soto de Guadalajara Vemos que suban el volumen No se preocupe ¿Con quién nosotros? Bueno, no se oye Que por favor le suban más el volumen a Antonio Pedro Para que se pueda oír bien en su regreso Bueno ¿Ahora sí? Más o menos Eso Adelante muchachos Soto de Guadalajara Santa Madre Santa Madre Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando a mí me dio un cariño sin interés Mirando a yo esos ojos En ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué bichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este canta Ay, qué bichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay, qué bichoso soy Cuando la escucho hablar Si no es mentira Si no es mentira, compadre Con cuánto amor le doy Este canta Ay, qué bichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Bravo, 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 muchachos Bravo, señor ¿Cómo es que se dice Antonio Pedro cantando? Rápidamente, queremos decirle que tenemos 20 fotografías autografiadas por Antonio Pedro a las primeras personas que se comuniquen con nosotros y se quieran llevar su fotografía Ahí está, usted viéndole en este momento en pantalla Y también tenemos presentaciones especiales En el Palacio de las Ferias en la Fragua número 4 Déjame decir Son 10 pases para dos personas diarios durante una semana para la fiesta mexicana en el Palacio de las Ferias el 15 de septiembre ¿Dije bien? Bueno ¿Dijo muy bien? ¿Lo vamos a ir a ver? ¿Nos invita? Bueno, sí Bueno Al público y a ustedes Porque yo llego pues únicamente con el corazón en la mano con la mejor intención del mundo Así se dice Antonio Pedro Vamos a regresar con Pablo al estudio Estamos en las instalaciones de TV Azteca en vivo Bueno, con Pablo después de un corte comercial por supuesto Regresamos Con Antonio Pedro Y si viera cómo se llaman entre ellos y la calidez ¿Cuál es Marichel? El mariachi Soto de Guadalajara Jalisco Señor, así se dice Oiga, ya estamos al aire otra vez Ya estamos al aire, ahora sí Ahora, Antonio Pedro ¿Se acuerda que platicábamos ya en alguna ocasión de los viejos tiempos del cine? Sí ¿Se acuerda? ¿Estaría dispuesto a hacer, Antonio Pedro películas ahora? Claro Claro, sí ¿Y discos? ¿Y grabación para casas? Y discos Tenemos proposiciones para cine telenovela giras discos y giras perdón, canciones Todo estaría dispuesto a hacer mire toda la gente que le ha hablado Sí Le voy a dar todos los nombres ahorita que tengamos una oportunidad pero quiero platicar más que platicar los que hemos tenido la oportunidad de ver a Antonio Pedro en el escenario cantando lo hemos visto con una transformación ¿Por qué se transforma y cómo se transforma Antonio Pedro? Platíqueme Mire Gracias al público un locutor en pleno show dice Damas y caballeros respetable público ¿Qué está sucediendo aquí? ¿El público transforma a Antonio Pedro o Antonio Pedro transforma al público? No, pues usted dígame yo yo lo he visto Fue la pregunta que quedó en el aire Y ahí queda en el aire con un enigma más un enigma más en la vida de Antonio Pedro Mire, Eduardo Sánchez Vía Señor Rosario Ramírez y ella me está regañando ¿Cómo ve? Pero ya ahorita me apuro Rosario Ramírez Marcela Mere Leticia Villegas Mónica Varus Sandra Ramírez José Luis Castrejón Teresa Solano Deira Villaseñor Leopoldo Gaitán y bueno todos estos que no me alcanzaría el tiempo y no se los quiero robar porque queremos que cante ¿Qué vamos a cantar? Dígales Ah, para Ana Paola Eso Ana Paola que es mi chiquita Hijita de Rosa María El Piojo y la Pulga La canción favorita de los niños Señor, adelante ¿Eh? Los niños van a charlar Oigan el cuento del Piojo y la Pulga El Piojo y la Pulga se van a casar y no se han casado por falta de mayo El Piojo 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 Bendito es el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde han garabido Salta el ratón, meta el ratonal Amarren el gato y yo iré a padrinarte Tiro lo tiro, tiro lo tiro, tiro lo tiro ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no es mentira, señor! ¡Hasta la baila! ¡Ahí le voy! El piojo y la puta se van a casar Les pregunten padres si saben rezar Tiro lo tiro, tiro lo tiro, tiro lo tiro Tiro lo tiro, tiro lo la Salta el ratón, meta el ratón, meta el ratón Tiro lo tiro, tiro lo tiro lo tiro Tiro lo tiro, tiro lo tiro lo la No se quede con paz ¿Cómo está señor? Sí señor, aquí andamos ¿Cómo debo llamarlo? Eh, como me llamo ¿Cómo señor? José Antonio Pedro ¿Cómo está Antonio Pedro? Bienvenido Oiga, este es más enigmático que el acertijo de la película de Batman ¿Por qué tantas preguntas sin respuesta? No, pero ¿cómo sin respuestas? Si estoy contestando, ¿qué pasó? ¿Cuándo se va a usted a animar aquí a venir a TV Azteca a darnos más respuestas y a platicarnos más y más? Cuando ustedes y nosotros podamos Eso Bueno, vamos a despedir y lo vamos a hacer musicalmente agradeciéndole precisamente que haya estado con su Antonio Pedro Acá traigo uno Y de todo corazón nuestras bendiciones para Antonio Pedro y nuestro agradecimiento Ah, muchísimo Pablo, mañana a seis y media Muchísimas gracias, gracias a ustedes Le esperamos como todos los días a las seis y media de la mañana Cuando usted encienda su televisor Nosotros ya estaremos ahí Buenos días Y muchas gracias Nos dejamos con Antonio Pedro Nos dejamos con él Vente, vámonos Vámonos Gracias, éxito Felicidad Ante noche muy de fiesta y casa de Julia Ya reunida se encontraba la familia Mari, Pepa, Felicidad, Lucio, Tilia Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño a su mamila Doña Cleta pide una botella a Celia Nos formaron de confianza dos en fila Y brindamos con Chalanda de Morelia